Hola, ¿quieres conocer todos los secretos del mundo del shuffle? Pues este es tu canal porque hoy te los vamos a explicar. Bienvenido a Shuffle Showcase, yo soy Marvik y si estás viendo este vídeo seguramente sea porque has visto a muchísima gente bailar shuffle, ya sea en club o en festivales y a ti te gustaría ir a estos sitios y poder bailar como ellos. Es posible que hayas intentado aprenderlo por tu cuenta pero nunca hayas conseguido muchos resultados o ya sepas hacer el running man y no sepas cómo mejorarlo. Pues déjame que te diga algo porque esto se acaba hoy mismo todo esto que te he contado se va a convertir en una realidad. Quiero que te tomes un momento y que te imagines estando en tu festival favorito, en un corro lleno de gente, tú bailando shuffle en el medio, la gente gritando, animándote. Es una sensación realmente increíble y se va a hacer realidad. Vas a pasar de no saber hacer el running man a conocer al detalle cuáles son todos los secretos de este paso de shuffle. Y cuidado, no te pierdas ni un minuto de este vídeo porque lo que vengo a explicarte hoy son todas las técnicas que he ido aprendiendo estos últimos seis años que he ido bailando. Muchas de ellas no las encontrarás en otros vídeos de YouTube y es muy posible que todavía no las sepas si ya sabes bailar. Todo esto y más te lo traigo en primicia para ti aquí en Shuffle Showcase. Así que átate bien tus bambas y vamos a bailar shuffle. ¡Comenzamos! Antes de ponernos con el running man, te adelanto que tienes un regalo esperándote en alguna parte de este tutorial, así que te recomiendo que no desvíes tu atención del vídeo. ¡Comenzamos! Vamos a ir primero con las dos posiciones que tendremos en el running man. Esta será la primera que es donde haremos las cuentas con números que haremos 1, 2, 3, 4 y esta será la posición intermedia. En esta posición es donde haremos todas las transiciones con otros pasos y la contaremos como un I porque cuando estemos haciendo el paso la haremos I, 1, I, 2, I, 3, I, 4. Ahora entendemos por qué el I y por qué los números. Esto nos va a ir súper bien para cuando lo estemos aprendiendo. Vamos a hacerlo poco a poco. Cogemos la posición inicial. Aquí es donde comenzaríamos el paso y vamos a empezar a hacerlo lento. Hacemos I, subimos la derecha, tenemos que subir la rodilla y una vez que estamos aquí, bajamos, 1, abrimos las piernas. Lo hacemos I, 2, tenemos hasta 4 y 3 y 4. Tenemos que tener en mente una cosa súper importante que es que los dos movimientos cuando subes la pierna y traes esta al medio son movimientos que son simultáneos, suceden a la vez. Entonces cuando levantamos la rodilla aquí esta pierna la vamos a traer al medio y vamos a estar apoyados aquí. Y de aquí caemos abajo. Si os fijáis cuando caigo también a la vez que caigo la otra pierna va hacia atrás. Si caigo a la derecha la izquierda viene hacia atrás. Ahora levantamos izquierda y hacia atrás abrimos a la vez. 1 y 2 y 3 ¿Sí? Aquí normal y la fuerza al abrir. 4 Vale, perfecto. Ahora vamos a centrarnos en dónde vamos a hacer la fuerza cuando hagamos el paso. ¿Sí? Cuando estemos en la posición intermedia nuestra fuerza tiene que... O sea, la fuerza de este paso tiene que ser cuando abramos el movimiento. ¿Sí? Cuando abrimos. Vamos a hacer fuerza en abrir las piernas. No vamos a buscar abrirlas tanto. ¿Vale? Pero sí en una posición en la que tengamos buen equilibrio. Cuando volvamos al paso intermedio no haremos mucha fuerza de levantar sino que simplemente levantaremos la rodilla. ¿Sí? Entonces nos encontraremos otra vez en la posición intermedia y cuando abramos haremos el énfasis cuando abramos haremos y 1 y 2 y 3 si os fijáis cuando yo subo la pierna no subo fuerte simplemente la pongo en posición y hago la fuerza cuando abro. ¿Sí? Esto es muy importante. Es posible que te estés dando cuenta que lo que estamos haciendo es un ciclo. ¿Sí? Primero una pierna y luego la otra. Es un ciclo que se repite como si camináramos que vamos izquierda, derecha, izquierda, derecha. Pues en este paso lo mismo. Si tenemos la izquierda abajo vamos a levantar la derecha ¿Sí? Y cuando estamos aquí bajaremos la derecha y ahora tocará la izquierda. ¿Vale? Y bajamos. Ahora vamos a ver dónde tenemos nuestro peso colocado en el Running Man. En el Shuffle es súper importante que tengamos claro dónde tenemos que estar apoyados y dónde tenemos el peso. Con esto ganaremos un control increíble. Así que vamos a estar en la posición en la que hemos acabado el paso. ¿Sí? Y si te fijas ahora mi peso está en el medio. Está repartido entre las dos piernas. Quiero que te vayas un poco hacia atrás y notes cómo tu peso va recayendo en la pierna de atrás. Esto nosotros lo controlamos cómo tenemos el peso hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Entonces cuando hagamos el Running Man tenemos que tener muy en mente que el peso tiene que ir adelante. ¿Sí? Aquí puedes hacerlo al principio para no perder el equilibrio pero una vez vayas cogiendo ya un poco más de ritmo es importante que concentres el peso adelante. Cuando estamos aquí en el paso intermedio vamos a hacer I que es esta posición uno nos apoyamos aquí delante ¿Sí? Vamos a hacer al principio algo un poco más exagerado para tú notar que te estás apoyando bien adelante y volvemos a la posición intermedia dos la concentramos en abrir y nos apoyamos delante y tres y cuatro una vez sabemos esto te voy a pasar a explicar errores que mucha gente a estas alturas cuando están aprendiendo el Running Man ya están cometiendo pero que nosotros como nos vamos a anticipar vamos a ver estos errores no los vamos a cometer y vamos a tener un Running Man desde el principio sin fallos así que vamos con los cuatro errores que más gente comete cuando está aprendiendo el Running Man El primer error que mucha gente comete es que cuando hacen el Running Man ¿Sí? cuando abren las piernas no tienen el pie apoyado atrás sino que levantan los talones y se les queda el pie en el aire entonces el paso que acaban haciendo es algo así y esto no es un Running Man bien hecho no queremos conseguir este tipo de paso lo que queremos conseguir es un Running Man bien hecho un Running Man limpio que es con el pie apoyado y uno y dos así que vamos a centrarnos en que cuando hagamos el Running Man el talón esté en el suelo si se os levanta un poco no pasa absolutamente nada es algo normal cuando bailas rápido hay veces que tampoco lo controlas pero lo que no queremos es que cuando estamos en posición intermedia se nos levante el pie así que venimos posición intermedia fijaros si estáis levantando el pie si lo levantáis lo apoyáis en el suelo cogemos la posición y volvemos y uno si se os levanta apoyas y seguimos vamos con el segundo error que muchos cometen cuando aprenden el Running Man y es que no levantan las rodillas lo que sucede es que mucha gente dobla la rodilla en vez de levantarla que es el movimiento correcto entonces cuando están en posición intermedia doblan la rodilla y luego la herran aquí y pasan aquí y luego vienen si os fijáis la sensación que queda así no tiene nada que ver con cuando levantamos la rodilla que conseguimos un paso mucho más ancho si mucho más amplio mucho más bonito de ver y que es el paso correcto hay que hacer así entonces recordamos levantamos las rodillas si os cuesta hacer el ejercicio de que cuando levantáis la rodilla venid a tocaros con la mano para aseguraros de que la estáis levantando vamos con el tercer error y es que hay casos de mucha gente que cuando hace el paso no pone los pies rectos cuando lo hacen tienen los pies así inclinados o hacia adentro o hacia afuera y lo que queremos conseguir es tener los pies rectos y paralelos entre ellos mirando hacia adelante si yo te estoy mirando a ti los pies no van a estar así ni para el otro lado van a estar rectos es súper importante es como si camináramos cuando caminamos es verdad que vamos con los pies rectos y no vamos con los pies así de lado sí cuando caminamos entonces lo que vamos a hacer es vamos a buscar esto vamos a poner los pies absolutamente rectos cuando hagamos el paso entonces lo voy a hacer de frente para que lo veas bien y uno repítelo conmigo aquí y dos los pies rectos y paralelos y tres y cuatro sí una vez tenemos corregido esto vamos con el último de los errores y el último de estos cuatro errores es que muchas veces sucede que no abrimos lo mismo con una pierna que con la otra ¿sí? pues imaginad que yo con la derecha abro mucho abro mucho el paso y con la izquierda abro muy poquito y con la derecha abro mucho ¿veis que me estoy yendo un poco hacia atrás? porque con la derecha abro mucho y con la izquierda no esto lo vamos a evitar 100% para tener un control del paso queremos que la distancia que abramos con derecha y con izquierda sea la misma vamos a verlo ¿sí? levantamos la derecha y vamos a hacer y uno sí vamos a ver más o menos la distancia que hemos abierto digamos que es esta ¿sí? voy a mantener aquí los brazos para que hacer este ejercicio porque será muy visual ahora levantamos la izquierda y mantenemos esta distancia y dos ¿sí? vemos que hemos mantenido esta distancia ¿vale? ya digo por milímetros no va a pasar nada pero tener cuidado de no estar haciendo un Running Man súper ancho y otro súper chiquitito esto es súper importante que lo corrijamos para tener un Running Man perfecto muy bien prepárate porque ahora vamos a empezar a coger velocidad vas a notar que ya estás comenzando a bailar así que vamos con los consejos de cómo empezar a acelerar el Running Man y cómo hacerlo más rápido primero de todo tienes que saber que el Shuffle es un baile a doble tiempo eso quiere decir que por cada bombo de la canción vamos a estar haciendo dos movimientos ¿sí? como hemos visto antes las dos posiciones esto era el número uno y dos ¿vale? cada bombo de la canción haremos estos dos movimientos entonces cuando practicamos lo haremos lento haremos o sea haremos y uno y dos pero cuando vayamos subiendo la velocidad vamos a tener que acelerar mucho todo este ciclo así que hazlo conmigo voy a empezar lento voy a ir subiendo la velocidad y acabaremos bailando a un ritmo normal ¿sí? así que empezamos lento voy contando y sígueme el ritmo empezamos uno y dos y tres y cuatro y uno y dos y tres y cuatro y uno y dos y tres y cuatro vamos un poco más rápido dos tres cuatro uno dos tres cuatro subimos la velocidad tres cuatro uno dos tres cuatro este sería el ritmo normal en el shuffle ya ves que cansa un poquito sí pero no pasa nada es todo es cuestión de acostumbrarse es importante que tengamos en mente que aunque lo hagamos un poquito más lento es muy importante que sea un ritmo constante que no vayamos ahora más lento ahora más rápido sino que cuando practiquemos coger velocidad si vamos lento pues vamos lento si vamos un poquito más rápido aquí pero mantenemos sí si vamos aquí es mucho más lento pero el ritmo es constante eso es súper importante si te acostumbras a tener una velocidad fija cuando la subas vas a estar súper acostumbrado a mantener ese ritmo así que esto es algo súper importante vamos a pasar con un pro tip esto es un consejo que te va a ayudar muchísimo a pulir el paso muchísimo a que puedas llevar tu running man a nivel profesional así que si ya sabes hacer el paso muy atento porque esto es súper importante esta técnica que te voy a explicar se llama el hopping en el shuffle el hopping es una manera de bailar que quiere decir que vamos a hacer pequeños saltitos en vez de arrastrar el pie lo que vamos a hacer es un saltito en vez de por ejemplo llevar el pie de aquí aquí en vez de arrastrarlo por el suelo lo que haremos es un saltito si si apoya una pierna en vez de deslizar un saltito si es un salto muy pequeño un salto mínimo para evitar el rozamiento con el suelo esto hará que nos cansemos mucho menos y a la hora de querer coger velocidad como vamos a tener menos rozamiento con el suelo va a ser increíblemente más fácil ir mucho más rápido vale así que esto utilízalo mucho cuando quieras practicar subir de velocidad vamos a fijarnos ahora que haciendo el hopping vamos a definir mucho más las posiciones del running man nos ponemos en esta posición posición inicial uno y hacemos el hop dos si te fijas ya no estoy arrastrando estoy haciendo un hop estoy haciendo hop si te fijas que suena que hace suena un golpe no suena o sea no suena como si arrastras no suena un rozamiento escucha la diferencia aquí no has escuchado un golpe en seco y en el hopping sí entonces tenemos que conseguir esto cuando bailemos escuchamos y si escuchamos este hopping quiere decir que lo estamos haciendo bien este es un muy buen indicador si lo estamos haciendo correctamente posición inicial otra vez uno y dos escuchamos y tres y cuatro y uno y dos y tres subimos velocidad otra vez cuatro uno dos tres practicamos velocidad otra vez cuatro dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro lo bueno de hacer el hopping es que si tienes un suelo que por ejemplo se te engancha un poco a las bambas o es un poco o no es muy liso con el hopping eso no importa porque no estás arrastrando simplemente pasas el pie de una posición salgas un poquito y lo pasas a otra así no hagáis el hopping así ¿vale? no hay que saltar tanto como os he dicho es muy pequeño y es simplemente para evitar el rozamiento ¿vale? esto es una técnica súper súper importante en el shuffle y que mucha gente no sabe y por lo tanto eso les está evitando poder mejorar muchísimo y ahora para terminar con todo esto vengo a darte el regalo que te he prometido al principio del vídeo te hemos preparado un libro completamente gratuito para que te lo puedas imprimir lo puedas ver desde tu móvil con un montón de ejercicios que no están en este tutorial no están en otros vídeos de Shuffle Showcase y solo estarán en ese libro te recomiendo que te lo descargues te lo dejo aquí en la tarjeta y en la descripción del vídeo no sabemos cuánto tiempo va a estar disponible es posible que mañana ya no esté así que te recomiendo que te lo descargues ahora mismo en el libro encontrarás rutinas y muchos ejercicios que harán perfeccionar mucho tu nivel de shuffle y que te puedas convertir en un verdadero profesional esperamos que te haya gustado este vídeo y que todas estas técnicas para aprender el running man te hayan sido útiles no te olvides de darle like a este vídeo y suscribirte al canal para que traigamos mucho más contenido como este traigamos nuevos pasos y puedas aprender mucho más sobre el mundo del shuffle ahora sí que sí me despido muchas gracias por ver el vídeo yo soy Marvik esto ha sido Shuffle Showcase y nos vemos en la pista de baile hasta luego y nos vemos en la pista